¡Corre que se caen los perros! ¡Que ya se han caído tres perros! ¡Corre! ¿Cómo se ha sonado ahí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Voy a estropizar esta liando el verano! ¡Madre mía! ¡No te caes, no te caes! ¡A tomar tu culo! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! Gracias por ver el video.